Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 que tatura Manda arriba porque tú te ves bien, tatura Mamatita te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es, tatura Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir, tatura Tura, 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 tura Que tatura, mano arriba porque tú te ves bien, tatura Mamacita te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es, tatura Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mide a que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Venga, te dañé por mamá y yo de mí, bebé Ratumbando las bocinas de seguro Tira el guitar y taqui y el disco duro Ulvo y Rome, que esta liga no se somen Dura, dura, guau, dura Blazy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video